bueno la verdad que muchísimas gracias la verdad que muchísimas gracias por el apoyo que las personas verdad me están brindando como puedes ver pues en mi canal el canal la voz pues se echó a perder había muchísimos suscriptores miles de suscriptores yo estaba con todo muy emocionado verdad porque había llegado a muchos suscriptores miles de suscriptores y ahí por ciertas razones la verdad de las cuales pues habíamos decidido grabar en un solo canal porque yo como siempre verdad apoyando a sandrita llegamos a la conclusión de que para qué vamos a estar trabajando en dos canales si vamos a estar los mismos personajes las mismas personas entonces decidimos grabar en un solo canal luego pues lamentablemente por circunstancias de la vida yo no voy a hablar en mal de nadie no tengo por qué hablar no sería de hombre también hablar de una mujer simplemente sandrita ya dio explicaciones hay un vídeo creo donde pues nuestra relación se terminó ella fue quien tomó la decisión verdad ella tomó la decisión de terminar nuestra relación yo pues sigo por mi camino yo sé que hay muchas personas quienes me han atacado a mí pero con todo con todo pero solamente ella y yo sabemos verdad el motivo la cual igual a mí me dejó en shock o sea así de un momento para otro pero creo que es de humanos también verdad equivocarnos duele porque duele hay muchas personas que se dieron cuenta que yo sí la amé la sigo amando la respete la voy a seguir respetando hasta no sé cuándo ella lo sabe simplemente como les digo no voy a hablar no voy a tocar cosas que no me compiten otra cosa que yo simplemente le doy gracias a las personas que se han comunicado directamente conmigo que quieren que yo siga grabando que yo siga mostrando vídeos gracias por ese apoyo la verdad que muchísimas gracias quedaron muchísimos vídeos muchísimos vídeos grabados ahí los cuales ya no se publicaron yo sigo por mi camino yo sigo trabajando yo sigo lo mismo como les digo sigan apoyando a sandrita sandrita es una mujer espectacular es una mujer maravillosa yo no tengo nada que hablar de ella ella me apoyó cuando yo más lo necesité igual yo la apoyé cuando ella más lo necesitó cuando todo le dieron la espalda siempre estuve yo ahí estuvo primeramente dios porque dios sin dios no somos nada luego de estuve yo cuando todos le dieron la espalda todos todos le dieron la espalda simplemente a veces como dicen dios da dios quita y no podemos verdad y yo no puedo estar tocando temas los cuales yo lo único que le veo a las personas que me están viendo en este vídeo que siempre siempre siguen apoyando a sandrita sandrita es una mujer espectacular que yo siempre se lo decía a ella y ella es testigo yo siempre se lo decía mujer como usted es difícil de encontrar espero que la sigan apoyando yo no tengo rencor con ella no tengo rencor con nadie me hacen falta los niños me hacen muchísima falta mis disculpas si me miran con ojeras tengo muchas ojeras la verdad yo creo que a muchas personas han pasado por estas circunstancias verdad las cuales pues a veces pasan pasamos muchas noches las cuales no podemos dormir pasamos muchas noches las cuales no podemos dormir en las noches se nos hacen eternidad las madrugadas nunca llegan las mañanas nunca llegan el día nunca pasa es como que esto va lento y lento y lento y lento como les repito me duele porque hasta el momento me duele prácticamente fueron tres años fueron faltaron meses para tres años de nuestra relación simplemente ella tomó ella tomó la decisión yo la acepté con el dolor de mi alma la acepten como les digo duele yo la verdad le deseo a ella lo mejor lo mejor y como le dije a ella no quedamos como enemigos no somos enemigos igual le agradezco a ella verdad por las palabras que me dijo que esas palabras son las que me han hecho fuerte me han hecho muy muy fuerte la verdad que les deseo de todo corazón a todas las personas que me apoyaron cuando estuve con ella hubieron muchas personas venenosas que le llenaron los oídos ahí de de muchas cosas la mente la cegaron y a esas personas ellos saben me están viendo acá me están viendo y yo sé que dios no se queda con nada gracias por lo que hicieron dios no se queda con nada y recuerden que si yo hablo de esas personas yo creo que su mundo se les viene para abajo su teatro se viene abajo yo la verdad no les deseo el mal simplemente me quedo admirado como es que han sido como es que han podido lograr tanto lo que ellos lo querían lo lograron yo santi te la quiero la amo la respeto hasta el sol de hoy la he respetado y para las personas que dicen de que yo me fui con andrea que me la lleve porque me han llegado muchos mensajes donde me maltratan cómo conseguí mi número no sé números del extranjero números de acá de guatemala donde me dicen de que como tuve el descaro de llevarme a andrea de mujer que la tengo embarazada no soy un demente psicópata para ver la cara a sandra y haber hecho eso yo me siento limpio y como dicen el que se siente limpio hasta sin jabón sin agua se bañó o sea me siento limpio me siento limpio ni por la mente me pasó fallarle mucho menos con su prima y como dio ya sandrita si ella quiere explicar qué fue lo que pasó pues será ella igual yo me quedé asombrado porque habíamos dicho que no se iba a hacer ningún vídeo ni ella ni yo y ese vídeo para mi nuevo canal para decirlo verdad para las personas que dijeron que hiciera canal que quieren ver siempre lo que yo hago ahí voy a estar subiendo vídeos tengo vídeos acá todavía viejos de los cuales lo voy a subir para poder verdad llegar a las a las obras a los suscriptores que necesito el canal a vos pues simplemente murió no voy a decir por qué se terminó el canal a vos ahora las personas que me desean apoyar acá estaré a veces duele porque yo fui una persona al cual ayudé a muchas personas a muchas personas verdad que ahora cuando yo necesite apoyo para que me ayuden a compartir a compartir los vídeos perdón sólo me han dejado en visto y yo me quedo wow sorprendido sorprendido pero a veces disculpen la palabra los que tenemos un pija de corazón siempre nos hacen disculpen la palabra no sé si se me sale hoy sí me salí pero los que siempre tenemos un buen corazón siempre nos terminan destruyendo desilusionando y qué más les puedo hacer gracias a las personas que me siguen apoyando gracias sigan apoyando a sandrita esa mujer es una mujer espectacular se merece lo mejor del mundo extraño mucho a los niños extraño mucho a los niños porque pues yo era quien corría hacerles su desayuno quien estaba preocupado por su almuerzo llevarlos a la escuela y los atraer o sea es algo que que quieran o no pues duelen porque duelen somos seres humanos y desde ya que dios me los bendiga sigan ahí compartiendo los vídeos espero llegar muy pronto verdad a los suscriptores y a las horas verdad que dios me los bendiga y hasta la próxima